...que libró una de las batallas más decisivas de toda la historia, la batalla de Hatim. Una batalla que cambiaría el mundo, el panorama estratégico y geográfico del mundo. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, rendimos homenaje a aquel lugareño, aquel vecino de Tikrit. Una localidad célebre porque es el último reducto del régimen, del régimen iraquí. El régimen que enarboló con firmeza, con energía y con total virulencia a Saddam Hussein. Saddam Hussein, el infame, aquel que se arrogó el derecho de ser casi casi una reencarnación de Sadaldino. Una reencarnación injusta, por supuesto. Lo primero, porque Sadaldino era kurdo. Los kurdos, el pueblo diezmado por Saddam Hussein. Sin embargo, efectivamente, en la historia quedará como que Nabucodonosor. Sadaldino o Saddam Hussein nacieron en aquella ciudad. Una ciudad de 260.000 habitantes en actualidad. Sita unos 160 kilómetros al norte de Bagdad. Tikrit, bañada por el río Tigris. Río donde nacieron culturas, civilizaciones. Río donde nacieron héroes y villanos. En esta ocasión, todo un héroe. Al servicio del emir. Fiel hasta la muerte. Pactos de sangre. Pactos de honor. Eso fue lo que aprendió el joven Saladino. Con 14 años murió su padre Abjub. Y él pasó al servicio de su tío. Y se empezó a instruir. Como hombre y como militar. Como os digo, empezó a estudiar el Corán. Y lo estudió con tal firmeza, que todos creyeron que era un hombre de honor. Y creían justamente. Porque Saladino, es el paradigma del caballero musulmán. Caballero, príncipe, hombre de honor. Garante de esos códigos de honor. El desierto, era el código. El desierto era la ley. Y Saladino lo conocía. Apuesto y gentil. También profundo conocedor de esas leyes que no están escritas. Las leyes de la caballerosidad. Hombre que odiaba la sangre. El derramamiento inútil de sangre. Aún así, no le tembló el pulso a la hora de ajusticiar enemigos. Año 1164. Un ejército sirio se dirige hacia Egipto. Los cruzados por entonces, amenazan aquel reducto inexpugnable del mundo musulmán. Los fatimís están debilitados. Y en principio, los fatimíes buscan alianza con los cruzados para frenar lo que ellos entienden, una amenaza muy seria. Esa amenaza que llegaba desde el norte. Las luchas son constantes. Las tropas sirias vuelven grupas hacia su tierra. Son rechazadas en alguna que otra ocasión. Pero finalmente los egipcios, los musulmanes en Egipto, recelan del califato. Recelan de los fatimíes. Los cruzados no han sido buenos compañeros en esta aventura. Han luchado contra los sirios y eso traerá gravísimas consecuencias. Entre 1164 y 1169, tres campañas consecutivas son lanzadas desde Damasco para conquistar Egipto. Finalmente, las tropas de Sirkut llegan al Cairo. El gran santuario, la gran capital fatimí. Los sirios son recibidos plácidamente. Son recibidos con alegría por parte de la población local. Ya no querían a los fatimíes. En 1169, el Sirkut es nombrado visir. Pero desgraciadamente a los tres meses fallece. En su lugar es nombrado su querido sobrino, su afamado sobrino, Saladino. Visir, pero que no se va a conformar con ser visir. No quiere ser un ministro delegado en tal o cual tierra. Aspira algo más. Quiere algo más para su clan, para su familia kurda. Esos kurdos que la acompañaron siempre en todas sus campañas. Es momento para reivindicar todo un sultanato. En 1171, derroca a la dinastía fatimí. Durante siglos habían dominado Egipto. Y ahora eran derrocados, eran abatidos por Saladino y sus tropas. Saladino se proclama sultán de Egipto. Nualdin mira esto con recelo. Y entiende que Saladino se ha convertido en un enemigo. La guerra civil está a punto de estallar. Pero en 1174, sucede una historia, una noticia. Nualdin muere víctima de un infarto. Saladino reúne a su ejército y se lanza hacia Damasco. Es momento para reivindicar un nuevo sultanato. Es momento para reivindicar todo un imperio. Los fallavíes ya tienen por fin ese imperio. En 1174, Saladino, Salad al-Din, el que honra la fe, es sultán de Egipto y sultán de Siria. Es el hombre más poderoso del mundo musulmán. Todos tienen motivos para temerle. Entre ellos, los cristianos, los cruzados. Habían mantenido dos cruzadas por dominar Tierra Santa. Y habían creado principados y reinos. Uno de ellos, el Reino Latino de Jerusalén. Jerusalén era la capital ambicionada. La capital del mundo. Había que dominar, había que implantarse en Jerusalén. Saladino empieza a concebir un plan. La invasión del Reino Latino de Jerusalén quiere expulsar a los cristianos de las tierras santas. De las tierras sagradas también para los musulmanes. Hay un tenso equilibrio. Pactos, alianzas, treguas. Pero las fricciones son constantes. Hacia 1177 está a punto de producirse la invasión. Las tropas de Saladino están preparadas. Pero se firma una tregua. Algunos años, donde Saladino se dedica a reforzar sus tropas, su ejército, su armada. Todo ocurre en Egipto. Y el objetivo es conquistar Jerusalén. Las treguas se rompen por parte de los cristianos. En la década de los 80, el Reino Latino de Jerusalén lanza sucesivos ataques contra las grandes caravanas llenas de riquezas, llenas de alimentos, llenas de grandes y grandes placeres. Reinaldo de Chantillón, jefe de armas del pueblo, el Reino Latino de Jerusalén, encabeza estos ataques. Saladino entiende que ha llegado la hora de la guerra. En 1186, el ejército de Saladino está preparado. Diferentes tribus, diferentes clientes, diferentes hordas, se van agrupando en torno al Cairo, para preparar la invasión de Jerusalén. En 1187, cuenta con 45.000 efectivos. En 1187, se inicia la primera incursión en el Reino Latino de Jerusalén. Estalla la guerra. En principio, los cristianos de Jerusalén cuentan con un ejército muchísimo menor, la mitad en efectivos, que el propio Saladino, que el que tiene el propio Saladino. El rey Balduino cuenta con 23.000 hombres, pero entre ellos está la flor y nata de la cristiandad. Ahí están las grandes órdenes, ahí están los templarios, los hospitalarios, caballeros cristianos, de cualquier parte del ámbito europeo, que han iniciado esa particular colonización. Porque no olvidemos, que desde la época del Imperio Romano, Europa jamás había iniciado una campaña de conquista y colonización. Lo de Tierra Santa, las cruzadas en Tierra Santa, era la primera iniciativa europea en ese sentido. Los cristianos están dispuestos a resistir. Nos acercamos al verano de 1187. Saladino ha realizado una serie de conquistas que hacen temer por Jerusalén. Han caído más de 12 ciudades, castillos hasta entonces que se pensaba inexpugnables, han caído víctimas de las flechas, de las catapultas, del modo de guerrear de las tropas de Saladino. 4 de julio de 1187. Cerca del lago Tiberiades. En lo que unos llamaron los cuernos de Jatín, otros lo llamarían las fosas de Jatín. El ejército cruzado, se sitúa, se encuentra frente al ejército de Saladino. Saladino dispone a sus hombres. Una delgada línea defensiva. Las tropas de Saladino están dispuestas a luchar y vencer. Los cristianos no quieren retroceder ni un solo paso. El calor era tremendo. Aterrorizaba. Las armaduras de los cristianos se convertían en auténticos hornos. Los cruzados estaban deseando atacar. Estaban inmovilizados en el desierto. Querían repeler la agresión de Saladino. Y no estaban dispuestos a retroceder ya más. Contaban con una gran baza. Su caballería pesada. Una caballería pesada que se antojaba invencible. Se presumía que el ataque, que el ímpetu de esos caballeros, de esas caballerías pesadas, pues destrozarían las vanguardias de Saladino y le harían huir, le harían poner pies en polvorosa. El 4 de julio, los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, no esperan más. Y lanzan un furioso ataque contra las tropas de Saladino. Las llanuras de Hatim. Las llanuras de la gran derrota, de la gran humillación. Ahí les tenemos avanzando hacia el ejército de Saladino. Los lanceros, los arqueros de Saladino, aguantan pacientemente. Lanzan las primeras flechas, pero aguanta la línea. Los caballeros cristianos siguen avanzando. Los templarios están más decididos que nunca a acabar con Saladino. Pero la delgada línea de Saladino aguanta, aguanta, aguanta. Hasta que finalmente, antes de la embestida, antes del choque, la línea musulmana se abre por completo. Obligando a los caballeros cristianos a entrar en una especie de embudo. Un embudo que les va a conducir hasta su final. Cuando ha pasado toda la caballería pesada de los cruzados, la delgada línea musulmana se cierra y aparecen tropas de refresco. Aparece la guardia personal de Saladino. Los caballeros cristianos han quedado aislados de su cuerpo principal de ejército. Y se encuentran frente a unos riscos escarpadísimos. El desastre es total. Los caballeros cristianos, muy mermados por el calor, por la fatiga del día, luchan con denuedo, luchan con ardor, pero finalmente son reducidos. La batalla es brutal, atroz, y tremendamente complicada y exigente para los cristianos. A pesar de sus esfuerzos, son reducidos. Y la mayor parte de ellos, se ve obligada, la mayor parte de esa tropa cristiana, se ve obligada a la rendición. Saladino lanza un ataque general, un ataque total, sobre los restos del ejército cristiano. La victoria es aplastante. Cientos de caballeros cristianos yacen muertos, sobre los desiertos del lago Tiberiades. La batalla de Jatín se ha resuelto. Ha cambiado la historia del mundo. Una de las batallas más decisivas. 230 caballeros templarios han sido capturados. Otros tantos hospitalarios. Saladino no tiene piedad, con los mercenarios turcos que les acompañaban. Pero también, de huella, pasa a cuchillo, de capita, a los 230 caballeros templarios y hospitalarios. Es una tragedia. Es una humillación. El camino a Jerusalén, está abierto. Durante tres meses, la ciudad inmortal, es asediada por las tropas de Saladino. Y finalmente, a primeros de octubre del año 1187, el ejército musulmán, el ejército orgulloso de Saladino, entra en la ciudad de Jerusalén. La ciudad se ha rendido. Ha capitulado. Yo os digo que es un momento decisivo para la historia. Cambia la configuración del mapa. Cambiará todo a partir de entonces. Jerusalén nunca más será recuperada por los cristianos. El sueño tan solo había durado un siglo. La historia llega a Europa. Circula por las iglesias. Circula por los castillos. Todos están aterrorizados, atemorizados. El Papa llama a una tercera cruzada. Muchos países responden, entre ellos Francia, Inglaterra y Alemania. Federico I Barbarroja, Felipe II Augusto, y Ricardo I Corazón de León. Ha comenzado la tercera cruzada. El propósito es, restañar heridas, recuperar el orgullo perdido en Jatín. Pero Saladino era fuerte. Saladino seguía honrando a su fe. Y miles de hombres, miles de voluntarios apuntan a la yihad. Van a esperar, afilando sus alfanges. Van a esperar pacientemente la llegada de los cristianos. En esta ocasión, el que ha elegido terreno es Saladino. En 1189, se prepara esa tercera cruzada. Una cruzada dispar, donde hay sucesivas alternativas, donde hay diferentes momentos, donde habrá batallas ganadas por unos y otros. Finalmente, los cristianos topan San Juan de Acre, la tolemaida musulmana. Pero no llegan a Jerusalén. Felipe Augusto se retira a Francia. Federico I había muerto ahogado en un río. Y Ricardo I Corazón de León, se retira de Tierra Santa, sin ni siquiera haber visto Jerusalén ni una sola vez. La paz se firma en 1192. Una nueva victoria para Saladino. Una nueva victoria para el mundo musulmán. La única promesa que Saladino efectúa como caballero que era, fue la de respetar a los peregrinos que quisieran ir a Jerusalén. Y además ceder una estresísima franja de terreno en Gaza, para que se establecieran los cristianos. Solo eso. Era una exigencia mínima por parte de Ricardo I Corazón de León. Saladino asume y firma esa tregua. Un gran éxito para Saladino. Aquel que fue siempre honrado. Aquel que fallecería pocos meses después, entre el 3 y el 4 de marzo de 1193, murió Saladino. Cuando fue a recibir, cuando iba a recibir a unos peregrinos que llegaban de la Meca, unas fiebres malignas se adueñaron de su cuerpo. Entró en coma y falleció. Fijaos qué dato. Cuando intentaron ver qué tesoro dejaba, qué legado económico dejaba a sus descendientes, tan solo encontraron en sus arcas 47 dirhams y una pieza de oro, tan solo una pieza de oro. Se lo había gastado todo en fortalecer su imperio, en fortalecer su ejército. Nunca abusó. Nunca fue cruel con los suyos. El justo, el paciente, el honrado, el que siempre os fuera colocado, justo encima de la tumba de Saladino. Desde entonces en Damasco, allí, reposan sus restos. Para grandeza del Islam, para grandeza del mundo árabe. Saladino, ese sí, que fue un auténtico héroe. ¡Gracias!